Esto es lo que se dice. Se dice que como es costumbre la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo llenó su poliforme con alumnos que fueron llevados más a la fuerza que por su voluntad al inicio del torneo Garza de Plata. Y es que en algunos casos fueron citados dos horas antes de que comenzara el evento, lo cual ocasionó que terminando de hablar las autoridades universitarias, gran parte de ellos se retirara y no se quedara a todo el acto. Se dice que luego de la batalla campal en el palenque, representantes de la empresa MB Entertainment trataron de justificar en grupos de WhatsApp que estas trifulcas ocurren en ese tipo de bailes, como el que llevó a cabo el cantante de los denominados corridos bélicos, Luis R. Conríquez, pues ese tipo de artista siempre se corre más riesgos. Además de afirmar que esta no ha sido la primera pelea en el palenque de Pachuca, por lo que se tendrá que explicar si estos hechos violentos se están ocultando. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna.